qué tal amigos como estáis soy daniel muñoz encantado de estar con todos vosotros y hoy os traigo una lección bastante importante para todos aquellos que ya lleváis un tiempo jugando al ajedrez aunque bueno tampoco seáis jugadores súper avanzados y mi propósito en esta lección es mostraros como a veces vuestra mente os engaña como a veces os impide tratando de ser eficaz no porque penséis mal no porque hagáis las cosas mal sino que vuestro cerebro trabaja para ayudaros pero muchas veces esta forma de pensar esta forma de hacer las cosas fáciles os impide encontrar soluciones que son necesarias para jugar bien al ajedrez ahora mismo el tablero está cubierto no puedes ver lo que está sucediendo en el tablero pero en unos instantes lo voy a destapar y solo te voy a pedir que seas honesto que me digas cuál es la jugada que tú has pensado que deberías hacer en esta posición una posición en la que juegan las blancas después de esto te mostraré la misma posición de nuevo pero con un pequeño cambio y tendrás que pensar tras ese pequeño cambio cómo jugarías si esto afecta a tu decisión inicial o si por el contrario pues estás tratando de mejorarla o de pensar en alguna alternativa bueno vamos a ver la posición vamos a abrir el tablero la estás viendo ya en este momento y se trata de que decidas cómo jugarías con blancas bueno es una posición muy sencilla tremendamente sencilla que prácticamente cualquier jugador aunque lleve muy poquito tiempo va a ser capaz de encontrar cuál es la solución la solución es muy sencilla el alfil está apuntando hacia la casilla g7 vamos a pintar así porque no me pinta ahora hacia la casilla g7 y por lo tanto la dama podrá venir hasta g7 y hacer jaque mate bueno esto es muy sencillo parece que no hemos aprendido nada imagino que el 90% de las personas que estáis viendo el canal habéis dado con esta solución pero ahora os quiero preguntar qué sucedería si en esta posición añadimos una pieza vamos a añadir por ejemplo un caballo y ahora de nuevo se enfrenta y si estáis en una partida y tenéis que pensar cómo cómo jugar y claro la alternativa de llevar la dama g7 no parece o no es directamente la solución si ahora jugásemos dama g7 perderíamos la dama y perderíamos la partida por lo tanto cuando mostramos esta posición a alguna persona incluso se la mostramos en desde este punto de vista enseguida se da cuenta de que esta es una posibilidad y por lo tanto como esta posibilidad falla porque existe un caballo en e6 trata de buscar alternativas explorar opciones para forzar que esta solución funcione porque porque es que este mate en una jugada es muy sencillo y por lo tanto a mi cerebro le encanta que le facilite la vida y que simplemente busque la forma de que este caballo no exista y de esa manera pues utilizaré un patrón de jaque mate muy sencillo y ganar en la partida de ahí que muchas jugadas empiecen a saltar a nuestra mente por ejemplo la jugada dama de caballo de cuatro no digo que sean buenas jugadas pero son jugadas que uno se pone a explorar dice bueno si hago caballo de 4 de alguna manera no estaré tratando de mover este caballo si muevo caballo f4 de alguna manera no estaré obligando a que el negro desvíe el caballo de la defensa y si esto no funciona intento jugar f4 y luego f5 es decir lo que hacemos lo que solemos hacer no imagino que todos en esta posición hay muchos tipos de jugadores con muchos tipos de experiencia pero en general esto suele ser bastante frecuente en jugadores que acaban de superar el nivel de iniciación un nivel principiante ya empiezan a elaborar sus primeras estrategias pero todavía les falta un paso adicional para llegar a ser un jugador intermedio entonces un jugador principiante sería capaz en esta posición de ver el jaque mate un jugador ya que ha superado esta primera este primer escalón que es capaz de ver este jaque mate con el caballo en e6 y tratar de jugar contra este caballo pero como no encuentran la solución f4 no funciona el caballo f4 no funciona porque simplemente nos capturará en el caballo si jugamos f4 hay multitud de formas de jugar e incluso aunque llegásemos a f5 no hay pues no hay no hay opción realmente lo que está amenazando el negro en esta posición es jugar vamos a poner una flechita es jugar torre a de 8 proponer un cambio de torres y que el alfil venga a defender y todo estaría perfecto no por lo tanto la jugada f4 no vale y claro cuando un jugador llega muchas veces a esta posición elude nublado por esta primera amenaza por esta primera posibilidad pensar en generar amenazas que sean de la misma entidad que la primera es decir la primera amenaza que tienen en el tablero este jaque mate en una si no estuviese el caballo nubla cualquier otra opción y de ahí que no vean una jugada muy sencilla que es la jugada torre de 3 la jugada torre de 3 ataca el alfil pero esto no es lo importante lo importante es que ahora estamos amenazando mate es decir si ahora jugásemos con con blancas voy a hacer cualquier jugada podríamos realizar la jugada dama por h7 y tras rey por h7 torre h3 el rey únicamente podría venir a g8 y jaque mate de ahí que tras la jugada torre de 3 ahora tengamos en el tablero no sólo una amenaza latente es decir la original que la seguimos conservando es decir el caballo sigue estando condicionado en su movilidad a la defensa del punto g7 hemos creado una segunda amenaza distinta completamente la captura del alfil y una tercera amenaza que es la más potente de todas que es el pase de la torre por h3 a iniciar actividades ofensivas sobre la columna h como os he explicado y ahora en esta posición lo que habríamos conseguido es de alguna manera que con una jugada hubiéramos mantenido tres opciones posibles esta es una posición que ya está completamente perdida el negro no puede hacer nada no hay ninguna jugada que le permita mover el alfil y defender el mate cuestión distinta sería si en esta posición tuviésemos la torre por ejemplo en n8 en esta posición tras torre de 3 alfil f8 y no podríamos hacer jaque mate esta dama tendría que buscar alguna alternativa podríamos seguir conservando opciones de ataque pero sería insuficiente para decir que hemos ganado no como como estamos viendo y además sucede también vamos a colocar la posición original que muchos jugadores también aparte de todo esto que te acabo de explicar ven nublada en su forma de jugar por el material es decir por el déficit de material es decir en este momento el blanco tiene cuatro peones el negro tiene cinco es decir el blanco pierde de un peón y por lo tanto eso como que de alguna manera nos arrastra a pensar que bueno si este mate no funciona y encima tengo un peón de menos más me vale que lo haga funcionar porque si no voy a jugar toda la partida con un peón de menos y claro se atoran se atoran con este pensamiento que es otro pensamiento parásito que te impide clarificar tu mente y no poder progresar por lo tanto mi consejo es que si eres incapaz de hacer funcionar esta primera amenaza trates de explorar nuevas opciones que no tengan en cuenta el forzar que esa primera amenaza funcione porque muchas veces eso lo que hace es nublar nuestra mente y que definitivamente pues no puedas encontrar opciones que son totalmente útiles para ti estos vídeos yo sé que te ayudan tenemos una lista de vídeos en el canal donde puedes aprender más lecciones como esta pero cuando me decís en el canal que esto os ayuda que os gusta me quedo realmente muy alucinado porque en nuestra escuela podríais aprender como 200 300 veces más a cambio de una cuota que es muy muy pequeña mucho menos que cualquier libro de ajedrez por lo tanto te animo a que le eches un vistazo vas a tener 14 días gratis para probarla y creo sinceramente que en confianza vas a mejorar de manera garantizada tu nivel de ajedrez así que te dejo el enlace en la descripción del vídeo y te espero también en próximas entregas aquí en de su pueblo un cordial saludo amigos y hasta muy pronto chao en la descripción del vídeo